¿Por qué me ha citado aquí? He venido a despedirme. Aquí se acaban 11 años de mi vida. Y comienzan otros 11 y otros 11 y qué sé yo cuántos. Sí, pero allí en Marinera. No en Madrid, en Marinera. Sin el Real, sin mis noches del Real, sin mi paraíso del Real. Sin escuchar a Ida. Va, una rapsodia menos. Ni Rigoletto. Un mal melodrama. Ni la sonámbula. ¡Ah, arrope manchego! Ni Fausto. ¡Valiente zarzuelilla! Fausto, una zarzuela. Perdón, perdón, nada de una zarzuela. ¡Una zarzuelilla! ¡Una mala zarzuelilla! Falta de inspiración, de seriedad, de frescura. Sin gracia, sin ángel, sin aquel, sin duende. Algo mecánico, vulgar, insoportable. Una tabarra perante. Como don Emilio Castelar. Tan hueca como don Gaspar Núñez de Arce. Tan prosaica como don Ramón de Campoamor. Un asco, Estevez, un asco. Pero, ¿es que no está usted de acuerdo? ¿Y usted no está equivocado? Es usted un principiante ingenuo, un admirador de Don Izzetti, un amigo de Bellini, un incondicional de Verdi, un apasionado del Belcán. Retire sus palabras, amigo Lacerda. ¿Por qué? Si se tratase de una simple opinión, la retiraría, ya que usted se marcha marinera para siempre. Pero no es una opinión. Es una definición. Lacerda. ¡Cochero! Lacerda. Lacerda. Ha pasado el madrileño nuevo. Pues se lleva cinco minutos de retraso. ¿Se sabe ya algo de él? Todo. ¿Y tú no te muevas de ahí porque nos quedamos sin ojos? Es que desde aquí no voy a oír. Tú oyes desde el balcón todo lo que dice la provincia y zonas limítrofes. Bueno. Vamos, suelta. 38 años. Soltero y sin compromiso. 12.000 reales anuales. Próximo ascenso. Ha sido trasladado a Marinera porque su puesto en Madrid le apeteció a un yerno de un amigo, de un diputado muy adicto a cánovas. ¿Ves algo? Cuenta, cuenta. A mi hija no me cabe en la cabeza que este vez no haya dejado nada en Madrid, por mucho que lo digan las del viña. Tienen razón, no ha dejado nada. Ni una novia, ni una palabra a punto de darse, ni una lagarta siquiera. Mira que Madrid está tan lleno de lagartas como las rías de ostras. No te empeñes, mujer. Te digo que nada en absoluto. Bueno, lo que se ha dejado es el paraíso. ¿Y te parece poco inocente? Ya puedes imaginarte a qué llamará paraíso ese pájaro madrileño. No tengo que imaginarlo porque lo sé. Él mismo lo explicó en el casino de la amistad. Y estoy en condiciones de afirmar que lo de Adán y Eva fue un juego de niños. Yo sí que he sido expulsado del paraíso. Y no por ángeles con espadas, sino por zascandiles de la yernocracia. Esta ciudad es hermosa y amable, lo reconozco. Pero no es Madrid. Todas las noches iba el real, sin perder ninguna, como acuden las beatas al rosario. Y dentro del real me acomodaba en el lugar de los privilegiados. En la bolsa donde se fija la cotización exacta, te digo si prime donne. En la cátedra y tribunal, que respetaba a Gallarre que en paz descanse, y que temen la pati, la nesqué, a Rieta y Sarasate. Aquello es como la salamanca de los bachilleros en Dorizzetti, como la sorbona de los graduados en Verdi, como la Roma de los doctores en Munó. Es como el Vaticano de los ungidos en Mozart, como la santa silla de los beatificados en Wagner. No se lo pueden imaginar. Aquello, señores, aquello es el paraíso, el gallinero del teatro real. Muchas gracias. Muy bien dicho. Sí, señor. Ay, Esteve no es un gran partido. Ni siquiera un partido. Un empleado, aunque sea de hacienda, nunca es un partido. Pero una proporción, sí. ¿No creéis? Como le cojan en la calle un par de aguaceros como el de ayer, en el mejor de los casos, era una simple proporción. Ya se hará la lluvia. ¿No es tan mala? Antes de ayer, enterraron al abogado del Estado, que llegó de Almería hace tres meses. Jesús. Pero si le atropelló la carrilana. Claro, porque resbaló en un charco al cruzar la calle. Qué exageración. Así le pasa con todo. Incluso con la calificación del pobre Estevez. El hombre no es, claro está, un gran partido, ni tampoco una proporción. Pero sí es una colocación o un discreto pasar. ¿Estamos? ¿Alguna novedad? Ahí viene Estevez. Hoy va en punto. Las mejores fuentes de información aseguran que corre el peligro de convertirse en un solterón empedernido e incurable. No hay una sola gallega que no sea capaz de curar esa enfermedad. Ay, qué sé yo. Se diría que prefiere vegetar a vivir. Ayer dijo en el café que le gustaba la paz. Pues para arreglar eso no es necesario ni siquiera ser gallega. Basta con ser mujer. El pobre Estevez ya entró en su casa. Tan solitaria, tan fría. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Hola, Estevez. ¿Qué hay, Ortigay? ¿Qué? ¿Se aburre mucho? No, no. ¿Y cómo no? Claro que se aburre. No le gusta jugar ni se muere por comer o por beber. Parrandero no lo es y si lo fuera las iba a pasar negras. Tampoco parece inclinarse por los purísimos goces del hogar. Dios me libre, si son los que yo me supongo. Va de retromatrimonio. Ah, ya, usted. A mí no me ha ido mal en él. Pero qué empeño tienen los casados en convencernos a los solteros de que no hay nada como el matrimonio. A lo mejor es que necesitamos el mal de muchos para consuelo de los que ya somos tontos. En fin, lo que yo le traigo es una buena noticia. ¿A mí? Como buen aficionado a la música sé que le agradará. He contratado una compañía de zarzuela para una temporada de un mes en principio. Pero, hombre de Dios, precisamente por ser un buen aficionado a la música no puedo tolerar la zarzuela. Un género menor, una ópera para analfabetos. Qué espanto, zarzuela. Pero, no se ponga usted así, caramba, no es para tanto. Y a lo mejor hasta dar alguna piececilla del género chico, ¿no? Por supuesto, niña pancha, la gran vía... Lo que faltaba para el duro. ¿Y qué tal la tiple? ¿Qué tiple? Ah, pero tenemos temporada. Sí, hombre, pero bueno, ¿cómo está la tiple? No está nada mal, pero la que dicen que es una hembra de bandera y además valiente es la contralto. Hombre. La pachequito. ¿Y qué pasa con el cordero, ¿eh? ¿Qué tal? Hay de todo, pero no faltan un par de ejemplares de muy buen ver. Reserve mi proscenio. Sí, claro. Sí, sí, y haga que las de buen ver operen por nuestro lado. Hortigueira, no vaya usted a olvidarse de mi pase. Por Dios. ¿Y usted no se abona, Estevez? ¿Quién, yo? ¿A la zarzuela? Miau. Para mañana la venta es más o menos igual. Como no, mejor, ¿eh? Las tres primeras filas no fallan. Al arte siempre son fieles los jóvenes tenientes, los calaveras indígenas, el conde y el marqués que estuvieron en París con motivo de la exposición del 89 y los viejos verdes. El abono de Postín tampoco falla. Muchas de esas plateas son propiedad familiar. Tengo dos lutos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay más que esperar. Todo depende de ese pájaro. Y al trueno apagado más lejos resuena el viento acalló el mar se secó. Volvió la alegría, renace la calma, lo mismo que el día se ha creado. ¡Suscríbete! 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 Ese aplauso carece de calidad. Me apuesto la media de la semana contra una nécora a que solo el teniente Quiñones, de profesión entusiasta, se ha puesto en pie. Gracias por haber venido, Estevez. No lo esperaba después de su maullido. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Pues indígeme dónde vive ese Vicente para regalarle un abono. El pobre se aburre, claro. Esto no es oír a la pati o a gallarre. Hombre, pues, pues no. Lo que menos le importa, Estevez, es lo que ocurre en el escenario. Por favor, señores, lo que ustedes llaman zarzuela grande no es otra cosa que una ridícula parodia de la música formal. Y no hablemos del género chico. En el siglo XX, que ya está la vuelta en la esquina, nadie recordará siquiera un solo compás de la Gran Vía, por ejemplo. Hombre. Me consta que su opinión era particularmente estimada en el paraíso del real. Sí, se ve que es muy entendido. ¿Con qué autoridad les dice que no les a los cantantes? ¡Qué tío, qué talentazo! Las del Viña dicen que Gallarre solía consultarle mucho. ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¿Qué es lo que está diciendo? ¡Eso son tonterías! La tesitura de un cantante... La tesitura de un cantante... La tesitura de un cantante... ¿Qué apunta? No tiene nada que ver con los bemoles en la... ¿Qué da una señora? ¿Qué tienes? Ah, sí. ¡Bravo! 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Pero qué hace, señor Ortigueira? Así estará mañana al teatro. Esa es la voz, la reconozco. Encantará a las señoras y hará soñar secretamente a los maridos. Es una voz de matrona. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me temo que están ustedes valorando en exceso a esa célebre Duquesini. No, no. Pues pronto va a salir usted de dudas. Pero si no tengo la más mínima duda. Vamos, vamos, Bagi, usted es un paraíso. Déjelo ardiosa. Allá él. Me da el pálpito de que la tal Duquesini es una de esas cursis que le ponen flecos a las cabatinas. No tendré más remedio que oírla ya que no escucharla. Pero calculo que me abstendré de verla. Vamos. En la sala hay espectáculos más dignos de contemplarse que los que se ofrecen en el escenario. La Duquesini, aquí la tenemos ya este vez. No le pido más que un poco de objetividad. Una noche poco fue, en el cor mi riso no. No le pido más que un poco de objetividad. No le pido más que un poco de objetividad. No le pido más que un poco de objetividad. No le pido más que un poco de objetividad. No le pido más que un poco de objetividad. No le pido más que un poco de objetividad. No le pido más que un poco de objetividad. No le pido más que un poco de objetividad. No le pido más que un poco de objetividad. No le pido más que un poco de objetividad. ¡Gracias! ¿Qué escandalazo? Quitarse el luto a los dos años recientes del óbito. Y eso que la duquesini no ha hecho más que abrir la boca. ¡Gracias! Pues, hija, no es para tanto. No, realmente, no. Apunte la fecha, Tidiaco. Asistimos a una revelación. ¡Gracias! 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 ¡Basta! ¡Mamarracho, indecente, vendido! ¡Fantasmón, mentiroso, bellaco, falsario! Yo... ¿A qué viene tanta monserga? La duquesini. Tú estás batiendo las claras para que se alce el merengue. Luego hay claras. Y también yemas. ¿Alguna vez comienza la historia de un hombre? ¿Cómo que tú no te fijas en la voz de esa pobrecilla? Ni siquiera en la música. A veces ni sabes lo que va por la noche. Te basta con ir desnudándola en el escenario. ¿Dónde estoy yo? El Estevez del Teatro Real. Para quien ni la más procaz de las coristas tenía cuerpo. Dime, Caín. ¿Qué has hecho de tu hermano Estevez? Este honesto licenciado. Todo recato y me lo manía. Pero si yo solo me fijo en los pies de esa señorita. Y para eso de vez en cuando. Con que sí, ¿eh? Sí. Y sobre todo me fijo en los ojos. Y los tuyos están tan ocupados. Mucho más que tus oídos. Que ni siquiera miran a la casta doncella del palco, tatera. Porque con la imaginación le vas quitando hojas a esa alcachofa de la Duquesini. Alcachofa. Alcachofa he dicho. Fuera. No sin antes decirte que estáis levantando de cascos a una infeliz. Que estáis creando una diva que no existe. Estafando al arte. Y yo he dicho fuera. ¿Se puede, señor Estevez? Ay, mamá mía. Un momento. Un momento, doña Monchiña. Démelos por aquí. ¿Quiere? Lo que hace falta es que esté bien. Gracias. Que no sé qué pasa desde que canta la Duquesini. Que no hay pantalón que no tenga que planchar tres veces por semana. Hoy se cumplen tres meses del debut triunfal de Eva Duquesini en nuestro Coliseo. No hay pantalón que no tenga que planchar tres veces por semana. No hay pantalón que no tenga que planchar tres veces por semana. Si es que se te calientan los ojos como si les hubiesen echado una firma con la abadila del brasero. Milagros del arte. Blasfemo. Júrame al menos que no atravesarás la barrera de los bastidores. Que jamás pisarás su camerino. No, eso no. ¿Y cómo dice? ¿Quién yo? Nada. 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 Ciriaco se encarga de todas las notas a la prensa y los detalles técnicos quedan para Estevez, el cual, claro, recogerá todas las iniciativas destinadas para hacer de este beneficio y despedida algo perfecto. ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Todo eso está muy bien, pero lo mío... Pues anda que poner de acuerdo el periódico liberal con el carlista y el semanario republicano con el diario católico, tampoco es moco de pavo, ¿eh? Contando con la duquesini, no hay problemas en Marinera. Y si lo subiera, aquí estoy yo con mi charrasco. Préstamelo para ensanchar el local. Tengo pedido tres veces el aforo. Nuestro proscenio admitiría seis personas más. Que todos hagan lo mismo. Meta sillas en los pasillos, estrecha el gallinero. Todo por la duquesini. Eso, eso. Cualquier sacrificio es poco. Cállese, ardiosa. Usted es un impulo, porque para usted el santo es su negocio. Y la peana a la duquesini. En su vida ha vendido usted tantos pianos, ¿a que no? Quince verticales y cuatro de cola en tres meses. Y por si fuera poco, ayer entró a encargarme una partitura de la bella Helena de Offenbach. Un familiar del señor obispo. Ah, y además, se llevó una ocarina para su ilustrísima... Hasta milagros hace la duquesini. Porque el señor obispo es sordo. Sin embargo, hay algo que nuestra Eva no consigue. Y es que Estevez pase a saludarla al escenario o al camerino. Dice que tiene muchas ganas de conocerle. Denle ustedes mil expresiones. Díganle que soy su más rendido admirador. Y que iré a verla un día de estos. Y ahora, señores, sigamos. Sigamos con los detalles de la organización, que debe ser ahora nuestra meta y nuestro deber. ¿Por qué no le he venuto a Estevez? Es un tímido. Es un caballero de la tabla redonda. Sirve a su dama desde lejos. Le dico di venire esta sera a la fin de la representación. Vorrei ringraziarlo por todo lo que ha hecho por mí. El suyo prestigio mi ha muy favorito. Aunque si el mi ha hecho su suceso, seguro, en cualquier modo. Pero lo que me ha colpido de más es el suyo atletamiento, así simpático. ¡Gracias! 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 No quedaban más flores que las de esa corona. Palabra, las he comprado yo. Yo, sin embargo, le he enviado una esmeralda. ¡Gracias! 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 A mi modo de ver, la plaza de médico del hospital debió ser para Barboso. Pues yo creo que el que mereció será de verdad fue Ferreiro. Bueno, eso es como decir que los bancos del paseo hay que pintarlos de azul. Y luego, como tú eres de los insensatos conservadores que pretenden seguir pintándolos de verde... Acabo de sacarle treinta y una carambolas a Ortiguelo. ¡Oh, no! Bueno, se habrán puesto, según es. Por cierto, me ha dicho que en cuanto pase el carnaval piensa traer ópera. ¿Ópera? Después de la última temporada... ¿Saben ustedes que se me figura que levantamos de cascos a esa pobre infeliz y la hicimos desgraciada para toda su vida? Nunca hemos hablado de ello, pero me supongo que ustedes se enterarían igual que yo. En Madrid le atizaron una silbatina horrible y en Barcelona estuvieron a punto de ponerle por sombrero todas las butacas del liceo. Bueno, 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 es que la duquesini no valía gran cosa si hemos de ser francos y justos. Ya veremos a ver la que venga ahora, ¿eh? Lo que tenía la duquesini era un cuerpo torero de viva la madre que la parió. Y lo demás son cuentos. Eso sí, viva la madre que la parió. ¡Qué ojos! Bueno, que todo. Tan completo, tan armonioso. Y los pies, señores. ¡Qué pies! Si ustedes los hubiesen visto en aquellas babuchas turcas que usaba para andar por casa. Y más que los pies, ¡qué pantorrillas! ¡Qué pantorrillas, Esteve! Hay que confesar que la, digamos, la continuación de las pantorrillas, tut comprivia, nantandí, era deliciosamente morrocotuda. Mmm, bocato di cardinale. ¡Muah, divina! ¡Divina! ¿Verdad, amigo Quiñones? Pero nuestro amigo Estevez nunca quiso pasar a verla. Ni entre bastidores, ni en el camerino. Digamos, que no quiso. Y Eva preguntaba por él. Hasta la última noche. Este decía, ¿Qué importan los pies, o los ojos, o lo que sea, en una cantante? A la ópera se va por el arte. ¡Eso decía! ¡Qué gracia! ¡Ay, su voz, Nicolás! ¡Ah, sí! ¡No preocuparte! ¡No escucharles! ¡Yo soy aquí con ti! ¡Y estaré siempre con ti! ¡Sempré! ¡Tí estaré siempre vicino! ¡Sempré! ¡Yo sono quick con ti!